El Partido Acción Nacional de León continúa sin definir a su candidato para las próximas elecciones. Tres de los seis candidateables hablaron para Bajionoticias. Los tres coincidieron en aceptar la decisión que tome su partido y mencionaron seguir pensando en la alcaldía. En su caso, el secretario de Desarrollo Social y Humano en el Estado, Héctor Jaime Ramírez Barba, mencionó que él, al igual que sus compañeros, tiene capacidades, pero él se dijo optimista en ser el elegido. Yo soy secretario de Desarrollo Social y Humano. Para un futuro, para un futuro. Soy secretario de Desarrollo Social y Humano y estoy aspirando a ser alcalde y espero serlo. ¿Y así seguirá? Así seguiré. ¿Está firme ahí en ese propósito? Por supuesto, hasta que defina, claro, hasta que se defina. El último minuto tiene 100 segundos. La suma de dos aspirantes panistas no incomoda a quienes con anterioridad habían mostrado su interés, como son los diputados federales Juan Carlos Muñoz y Diego Sinoa Rodríguez, quienes hablaron de civilidad. Que no existe ninguna fractura en el partido. Yo veo mucha disposición para aceptar los resultados, para buscar la mejor opción, para abrir espacios para todos. Y en esa etapa estamos. Yo veo con buenos ojos la resolución del partido en próximas fechas. La única aspirante que se bajó del tren fue Mayra Enríquez, quien espera ganar una diputación federal plurinominal. Sin embargo, se han sumado otros dos panistas interesados. Héctor López Santillana, actual secretario de Desarrollo Económico, y el exalcalde Carlos Medina Plasencia. Imágenes Juan Galán, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.